... Estamos de nuevo con ustedes, estamos en por la escuadra en Onda Mezquilla Televisión. En este último bloque del programa nos vamos a centrar en hablar de la segunda división B, grupo cuarto. En los dos primeros hemos estado hablando, ya que estaba aquí José Antonio Romero, técnico del Córdoba B, hemos estado hablando, hemos dado pinceladas de la cantera blanquiverde, pero nos vamos a centrar en esa salvación y te preguntamos José Antonio, ¿cómo viviste? ¿Cómo fue la previa de ese partido ante Albacete? ¿Cómo os presentaba el partido ante el que era campeón? ¿Cómo incentivaste a la plantilla para afrontar ese partido? Y mientras vemos, si podemos, imágenes también de esa victoria por un golador remontada ante Albacete, ante el campeón. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo lo gestionaste tú de ellos para lograr la salvación en esta penúltima jornada? Bueno, pues el equipo, sobre todo los chavales, ya alcanzando unos umbrales de gestión muy extraordinarios fuera de casa. El equipo en la segunda huerta, el sexto en Cartagena, que perdimos, y en Cádiz, que han sido dos campos difíciles, pero los dos campos en ningún momento se han descompuesto. Y en este hemos llegado mucho más rodados en un apartado que es fundamental en seguridad. Sabíamos nuestra fuerza cuál era y sobre todo en la decisión. Y cuando teníamos el balón, sabíamos lo que queríamos, sabíamos dónde podíamos hacerlo, y sobre todo, fundamentalmente, la capacidad de reacción que tiene. Cuando nos hicieron el gol en el minuto 32, llegamos a pasar dos minutos y medio. Antes, en anteriores encuentros, mucho más atrás, soportábamos ese tiempo con más dificultades. Y ahí el equipo tuvo un buen interés, el balón se mantenía, nos ofertaba una poquita más de precisión, pero fundamentalmente el tema estaba de que el inicio de la segunda parte y los cambios. Los jugadores que entran es fundamental, el banquillo es fundamental. Los tres cambios le dieron un dinamismo, una profundidad y una determinación al equipo fundamental en esos momentos. Estamos viendo imágenes de ese partido. Ahí fue como la línea, ahí se metió en la línea, sí. ¿Fue euforia? ¿Viviste momentos de euforia o tú eres más calmado? No, simplemente me vine... No, 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 no. Simplemente ver la sonrisa, la alegría del jugador que sabía que él había alcanzado, y sobre todo cuando vieron que con el empate nos entendíamos perfectamente, había una comunicación entre líneas perfecta y una seguridad con el balón terrorífica. Hicimos dos o tres transiciones y tres circulaciones de balón que se sabía, e incluso el mismo Albacete se dio cuenta de que no tenían opciones de ninguna clase. Esa personalidad, ese carácter, ese sentido competitivo, la ha venido arraigando el equipo en todo momento y en toda fase. Y ha sido una culminación en un sitio extraordinario y en un sitio donde realmente el equipo ha sabido demostrar y sentirse futbolistas ellos en todas sus fases competitivas. Y desde que lográis la... acaba el partido, sabéis que estáis salvados, vivís una fiesta, ¿verdad? Sí, ellos se desbordaron porque como sabéis había diferencia de horario. Sabíamos de que conociéramos el resultado del Arroyo y del Sevilla, nos faltaba del otro y a partir de ahí. Sabíamos que con 45 puntos era nuestro y nuestro trabajo estaba allá. ¿Viste a este ligraste integridad física en Arroyo? No, en ningún momento porque sé que estuvimos bien agarropados por todo. Esa alegría tiene los chavales, tío. Y sobre todo los brazos de raza, que son fuertísimos y nos ha dado una seguridad. Estabas pidiendo ahí que salieras del autobús, ¿no querías celebrarlo? No, no, que nos marcháramos, que nos marcháramos. Ah, que tenías prisa. Sí, 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 porque había muchos coches en la carretera. Y ahora lo que piensa todo el mundo, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa con este final? ¿Va a haber continuidad de jugadores? Ahora el trabajo es arduo, ¿verdad? Ahí es cuando, por eso te he preguntado si viste peligrar tu integridad física. No, no, tenía la seguridad que en ningún momento, con un grupo como este, no te puedes sentir nada más que has arropado. No, tú me decías que te tiene que coger uno de los que no le ha dado minutos durante la temporada. No, o sea que me pone las dos minutos. Te pone las manos, ¿verdad? Hubieses confiado en él. Aparte yo ya tenía mi pierna derecha en apoyo en el suelo. Lo que te venía comentando. Ahora el trabajo de planificación comienza ya, ya ha comenzado. No, ya teníamos, ya teníamos. Ten en cuenta que el continuismo no existe con nosotros, es continuidad. Y la continuidad es renovación. Entonces eso es, el arte de un filial y la definición de un filial y la gestión de un filial es renovación. Buscar continuamente, renovarte continuamente, adaptarte. ¿Cuántos partidos queda? Uno, queda la última jornada. Eso, y en esa línea vamos a seguir trabajando y renovando jugadores que salen, otros. Y sobre todo lo que hemos hecho es adelantar el proceso durante todo lo que es la temporada. Una cosa difícil la hemos ido complicando con el tiempo, pero a la vez nos ha ido dando la razón la competición, que es lo que nos íbamos a ir aproximando a donde realmente nos estaba pidiendo la propia competición, que era que para alcanzar esos resultados la competición nos podía dar esa gestión y alcanzar lo que se ha conseguido este último final. Y un filial está hecho para formar jugadores para la primera plantilla, no solo el filial, toda la estructura del fútbol base. ¿Hay jugadores aprovechables para que en un futuro próximo sean mimbres de la primera plantilla y bien asentados? Sí, te ha faltado una pata. Ahí hemos conjugado dentro del mestizaje formación y competitividad. Esas dos cosas que lo tienes, más una tercera que te falta, que es el rendimiento. El rendimiento te da esa facilidad para que a sus jugadores el camino sea reducido. Esa otra objeción que la hemos también encausado, la hemos puesto en marcha, la hemos activado, y el propio jugador lo ha asumido y por lo tanto el camino hacia el primer equipo ha sido cada vez más fácil. Y por supuesto hemos conseguido una cosa que es la adaptabilidad, tanto en una plataforma como nuestra, que no se note prácticamente y que esa transferencia sea unificada. Es una gestión que el tiempo lo hemos ido acelerando internamente, en el día a día. Es el equipo de trabajo, del trabajo que eso no es visible. Lo que ha comentado el profesor durante toda la tarde, que el trabajo que ha tenido ha sido muy sordo, muy gris, que casi que... Si no tiene lucimiento de ninguna clase, simplemente se ve reflejado con los puntos. No, hasta hoy no se está hablando de este equipo. Es lógico, es lógico, eso lo sabemos, no es normal, totalmente. Es lo mismo que si le preguntabas con un punto si se iba a salvar o si se iba a salvar. Eso ha sido una cosa interna nuestra y que no ha podido ser transferido y tampoco hemos podido incorporar de que de fuera hacia adentro nos pudieran invadir para poder alterar ninguna perturbación nuestra. ¿Qué ocurrió en esas primeras jornadas? Y qué es lo que, aunque ya lo hemos hablado en la primera parte del programa, qué es lo que tuviste que cambiar. Pues simplemente lo único que teníamos que cambiar era que el jugador se convenciera... No, la palabra simplemente no la digan más, porque es que yo sé que es un vocablo que dice... No, es ninguna... Es simple, no, no, sí, pero es que hay que simplificar, porque la dificultad hay que simplificarla. Entonces se simplifica no solo el B en un punto y que está en el último, sino que hay una fortaleza que esa fortaleza hay que encausarla a través de ese orden, de esa organización y sobre todo de esa definición cuando tengo el balón, ¿vale? Y con esas cuatro patas pues poder movernos que el otro. Y después pedíamos que la jornada intersemanal se repitiera, que es lo que vos estabas diciendo anteriormente. Tuvimos nada más que la ocasión y era una final, en San Fernando era una final. Y también para poner antecedentes a los aficionados, que querían que jugase el equipo en el Arcángel, se marchó al Carpio, ¿tú también cómo viviste ese proceso? ¿Le ha beneficiado jugar en el Carpio? ¿Se verá al filial en la ciudad deportiva? Te lo he contestado anteriormente. Adaptación. Nos hemos adaptado a todas las circunstancias, a todas las adversidades. Si no teníamos una cosa, nos buscamos otra. Entonces, eso ha dado al jugador una gran disposición a aceptar cualquier capacidad de lo que viniera. ¿Pero por qué acepta el jugador todo esto? ¿Acepta? Porque le está viendo resultados. Porque el primer día que llega el entrenador aquí al vestuario con un punto, con la gente toda triste, con la moral bajísima, sin autoestima ninguna, sin creer en nada. ¿Tú sabes lo complicado que es eso? ¿Tú sabes lo complicado que es salir de ese pozo? ¿Tú sabes lo complicado que es que la gente empiece a decir que podemos hacerlo? Que no somos peores que nadie. Que tenemos la calidad suficiente para ganar partidos. Es que eso se dice muy fácil y muy pronto, pero no es fácil ni es pronto. Y ese ha sido el trabajo y el gran triunfo de este hombre. Pues ese es el éxito que ha conseguido el cordobés. Se ha logrado salvar. Vamos a ver la clasificación. Analizamos también cómo se presenta la última jornada en la que hay otro equipo cordobés, el Lucena, que tras ganar por tres goles a uno al Sanluqueño en esta penúltima jornada, disputada para el Lucena el pasado sábado, ganó tres goles a uno al Sanluqueño, el cordobés que le gana uno a dos al Albacete. Y vemos la clasificación, una clasificación en la que el cordobés matemáticamente salvado, porque José Antonio, cuando termina el partido, estuviste pendiente de otro resultado, ¿verdad? Bueno, sabíamos que había partido en juego. Y como teníamos conocimiento del Sevilla y del Arroyo, sabíamos que el descenso ya no lo teníamos asumido. Y que con 45 puntos te quedabas fuera también de los play-offs, dándose después los resultados. Y si no, pues teníamos siempre la otra opción, que era conjugar en la última jornada con el Arroyo. Ten en cuenta que después de todo lo que ha transcurrido la temporada, llegar a las tres últimas jornadas con opciones directas y gestionadas por ti mismo, eso te da una seguridad, una confianza, que es lo que el jugador llega a creer en sí mismo, que es fundamental. Entonces, esa ha sido la base fundamental de todo, de que el jugador llegara al momento de la competición y sobre todo, en el último tramo, a creer en él mismo. Para que te entiendas una cosa. Se trabaja, por ejemplo, la estrategia, ¿no? Que la estrategia es todo lo que se hace a balón parado sin que lo sepa el contrario. Se trabaja y te sale una estrategia que has trabajado. Y la gente empieza ya a creer en el entrenador. Empieza a decir, señor, que este hombre no ha dicho que hagamos esto y ha salido el resultado. Sin embargo, si la estrategia no sale, si lo otro no sale, si tal, entonces cada uno va a decir, que me ha dicho que no, que no le hagas caso, que no le hagas caso de nosotros, vamos a hacer aquí lo que nosotros creamos conveniente. Mira, te voy a decir una pregunta en la rueda de prensa, totalmente de acuerdo, Rafael. En la rueda de prensa, dice, un detalle que has tenido, ha sido el único equipo que le ha ganado los seis puntos a la Roacete. Digo, estoy salvado. Estoy salvado totalmente. Ya no me interesa conocer ningún equipo. ¿Es un equipo de la categoría que le ha ganado al campeón los dos partidos? Sí, el Báveras le ganamos allí. Fuimos de cuatro puntos. Ese partido fue de cuatro puntos. En caso de empate... Pero es que así lo enfocamos también. Mirabais el coeficiente particular con cada equipo. Con todos los equipos. Jornada donde no nos salía y pues aficionados que se sentían incómodos o periodistas que se sentían. Pero en este le hemos ganado los cuatro puntos. ¿Te imagina el Córdoba jugando a la fase de ascenso y subiendo a primera? Y que ustedes hubieran jugado a la fase de ascenso y a segunda A. Pues sí, porque también lo hemos soñado. Esa es una de las virtudes que ha tenido este presidente, que desde el primer momento ha ilusionado a esta ciudad. Eso hubiera sido ya para volver a ser loco. Hay plantilla, comparándose, la veía ganó a los dos partidos de la Roacete, ¿había plantilla para estar más arriba? ¿Más arriba de lo que estamos? ¿Con uno? ¿Plantillo? ¿Con un punto? No, hemos llegado hasta donde la competición no ha permitido. No, no hablo de cuando tú llegaste con un punto. Si hubiera ahora más competición, en comparación con el resto de... Si quedaran siete jornadas más o cuatro jornadas más, te diría que sí que subiríamos más puntos. Sí, porque el jugador ya ha alcanzado unos umbrales de gestión. Y están ya con una seguridad. Ten en cuenta que el partido está como ha transcurrido desde los últimos, en los 35 minutos de la segunda parte, el único equipo en casa de la Roacete, ganándonos 1-0, haciendo los cambios con toda su plantilla en el terreno de juego. La afición que los... Fuimos el único equipo que dominó, que situó, que tuvo gestión, que creyó que tenía profundidad, que tenía amplitud, que manejaba los tiempos de juego. Fuimos nosotros. Para acabar, ¿qué valoración haces de la campaña que ha hecho el Lucena, que puede culminar la próxima jornada ante el Granada B? Creo que el partido se van a jugar. Pues la sexta plaza también hay con el Linense, para jugar la Copa del Rey otra temporada más. El Linense que empezó ganando en la OCA. ¿Qué valoración haces? La valoración es óptima totalmente y sobre todo muy favorable para una cosa, para el fútbol cordobés. Ten en cuenta que mantener dos equipos en esta categoría reivindica y facilita que el jugador de Córdoba es la referencia que necesita para que no solo se consiste en jugar, sino que consiste en competir y ser cada día más fuerte en todos los apartados formativos y sobre todo competitivos para llegar a alcanzar el primer equipo. un monumento en Lucena a Falete. Que por tercer año consecutivo lo puede meter. Y una Copa del Rey se la consigue. Pues vamos a despedirnos. Estamos ya sin tiempo. Le damos las gracias. En primer lugar a Ignacio Luque por haber estado aquí, por haberte quitado tiempo de la redacción. También a José Antonio Romero. Muchísimas gracias. Que el domingo acuda muchísima gente al Arcángel y que viváis una fiesta en ese partido también. Y profesor, el reto de esta semana, que no lo hemos dicho, hay que decirlo para que el ganador se sienta ahí con nosotros el próximo viernes. El reto, aprovechando que viene el Zaragoza, el próximo domingo a las 12 de la mañana, profesor. ¿Qué jugador cordobés juega en el Zaragoza? Pues ahí lo tienen en pantalla. ¿Qué jugador cordobés milita en el Zaragoza? En arroba Rafa Peralbo, en Twitter. El primero que lo responda se sienta ahí con nosotros el próximo viernes. Así que que pasen una buena semana. Le hemos agradecido a nuestros invitados que estén con nosotros. Y que el próximo viernes estamos aquí a las 10 de la noche en el programa La Previa con el profesor Cedano y el ganador del reto. Que pasen una buena semana. Adiós. Adiós.